Acudieron al llamado. El fin de semana se llevó a cabo la sexta colecta de sangre que organiza el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón un sábado. En esta ocasión fue extramuros, pues se llevó a cabo con el apoyo de la Clínica Médica Copeagri en San Isidro de El General. La población dijo sí, llegaron a participar, pues la meta era obtener 75 bolsas con sangre para este fin y principio de año y se lograron 79. Se lograron 59 unidades tipo O, 14 unidades tipo A, 5 unidades tipo B y una unidad tipo AB. Es la primera vez. ¿Y quién le dio por venir a donar esta vez sangre acá? Hacer un pequeño acto de caridad, digamos, en estos momentos tan especiales de Navidad. Los hospitales necesitan muchas veces por accidentes, por muchas cuestiones, ¿verdad? Es importante a veces uno donar de lo que uno tiene. En fin de año más que nada se dan muchos accidentes. Es importante acudir a estas campañas que están organizando, los hospitales y esta clínica. La primera vez. ¿Y qué te dio por venir a donar? Dí, no sé, hoy por ellos y mañana por mí. Sí. Lo bueno es importante, Máximo, que en el hospital se estara adquiriendo. Al no tener bolsas de sangre, eso es importante por las circunstancias que puedan pasar ahora a fin de año. Sí, más que los accidentes aumentan por esas fechas. También las operaciones, es importante contar. Sí, exactamente. No he venido la primera vez a la campaña, pero ya donado dos veces más en el hospital. Bueno, considera usted sumamente importante, más ahora que estamos, fin de año. Sí, claro, y es una buena opción para ayudar a otras personas que lo necesitan. Eso es importantísimo, Máximo, que uno no sabe en qué momento también uno mismo puede requerir. Exactamente, por eso es que vengo a donar. Para los representantes del banco, el apoyo a la población y del personal fue muy valioso. Agradecidos con la respuesta del pueblo generaleño, nunca dudamos de eso. Y como decía el doctor, pues siempre sí hay una expectativa grande con respecto a lo que se espera, a lo que, a la meta, propuesta, que ya está prácticamente hecha a la mitad del camino. Y este, lo que podemos decir es que ha sido un éxito. El llamado ha sido un éxito. Agradecemos a Canal 14, te agradecemos a vos, al equipo en general de Canal 14 por el apoyo. Y eso, estas 75 unidades que nos llevamos hoy de acá, representan, pues, el inventario del banco de sangre en mucho, o sea, un empujón excelente al inventario del banco de sangre. Esto viene a asegurar que los últimos 15 días del año el banco va a estar surtido. Sí, pues obviamente estamos en la espera de, como todo, ¿verdad? En la parte de la salud, pues, dependemos de muchas circunstancias externas, pero estamos mejor preparados que en otras ocasiones cuando no se hace este tipo de cosas, que dependemos del Banco Nacional de Sangre. Esto es gracias a ustedes, gracias a la Clínica Médica Copeagri, gracias a las autoridades del hospital, don Ramón, la doctora Solís, mi jefatura inmediata, la doctora Rojas, y gracias al equipo, definitivamente, Johan, Brian, este, Pablo, ella es una interna, Lucía, una interna del banco de sangre, el doctor Aguilar y por último, definitivamente yo. Estamos súper contentos, este, ha sido una respuesta que definitivamente esperábamos del pueblo guerrero de San Isidro de General. El director del banco de sangre del hospital dijo que el horario que tienen es un poco limitado, por eso organizan este tipo de actividades. Llegada, sabemos de que el horario nuestro es muy restrictivo, es de la mañana, es entre horario laboral, y entonces hemos tenido días de solo dos donantes. Entonces eso repercute sobre las emergencias sanguíneas y definitivamente, como lo digo en la parte del documento previo a la donación, es una responsabilidad de la comunidad, que en este caso se llama Guerreros del Sur, mantener las reservas sanguíneas de un hospital tan importante y tan complejo como el hospital Escalante Praia. Con esta campaña lograron suplir de sangre al centro médico este fin y principio de año. Definitivamente hoy veníamos con un gran compromiso, porque el apoyo que te dan las autoridades administrativas, la administración activa del hospital, te compromete, ¿verdad? Y más el apoyo totalmente pleno de una institución como la Cooperativa de Agricultores de Pérez Celedón. Es un compromiso muy serio. Tenía aquí unos, como dicen vulgarmente, una persona muy fuerte, muy pesada, pero definitivamente gracias a ustedes, los medios de comunicación, Canal 14, los medios de comunicación de la misma Copeagri que hizo y nosotros también usamos los diferentes chats que tenemos acceso, hemos tenido una respuesta, bueno, muy buena, sí. En el hospital esperan que la población se siga sumando a estas campañas.